Os voy a enseñar una cosa curiosa que ya hemos enseñado otras veces de este tipo de cárter, también del TX o del PX disco. Este tipo de cárter, aquí por debajo, aquí, lleva este agujero. Y ahora os enseño dónde comunica este agujero. Comunica con esta parte interna del cárter. Acércate lo máximo posible, perfecto, aquí se ve bien. Comunica con esta parte interna. ¿Para qué sirve este agujero? Esto es el retén del eje de la rueda. Estamos acostumbrados a que el retén del eje de la rueda se monta exterior. En vez, en este cárter, el retén de la rueda se monta interiormente. Y se monta así, en este sentido, así. Ahora, ¿qué pasa? Que entre el retén y el rodamiento se queda este agujerito. Y este agujerito está hecho para que, en el caso que el retén falle, por desgaste, por holgura, por cualquier razón, el aceite no se vaya adentro de esta parte, adentro, donde está el portazapata, con la zapata y el tambor, pero que se salga por aquí. Así que, si vuestra moto monta este tipo de cárter y os encontráis una gotita por debajo, en esta posición, es este retén que está fallando.